Antes de convertirse en una de las figuras de Telefe como conductor de PH, podemos hablar, Andy Kuznetsov formó parte del panel de CQC Caiga quien caiga, donde ganó varios enemigos. Una de ellas es Raquel Mancini, la ex modelo debutó como Angelita en LM, el ciclo conducido por Ángel de Brito para América TV, y recordó el maltrato que sufrió de parte del periodista. Mientras discutían en LM sobre la actitud de Andy Kuznetsov durante la pelea que hubo en la grabación de PH entre Martín Gossi y Sofía Martínez, Raquel Mancini recordó las burlas que sufrió de parte del conductor años atrás. La pasé pésimo, no iba a eventos. Fue cuando él hacía caiga quien caiga. Me hacía sentir mal, me corría, recordó la ex modelo. En vez de dejarme explicarle que me pasaba en los labios, cortaba, editaba, y se burlaban mal, agregó Raquel Mancini. Yo lloraba en mi casa. Me ponían el micrófono lejos porque decían que llegaba, por la boca. De PH me están llamando desde hace dos años, y yo dije que no voy a ir. No me interesa que me pida perdón. Que se queden con las ganas de que vaya, sentenció. Escándalo en el ciclo de Andy Kuznetsov. Un nuevo escándalo se desató en las grabaciones de PH, podemos hablar, el ciclo conducido por Andy Kuznetsov para Telefe. Tal como sucedió con la pelea entre Belen Francese y Andrea Rincón, los detalles se filtraron a la prensa, y en esta oportunidad, fue Laura Uffal la encargada de dar la primicia. Según contó en su portal de noticias, Martín Bossi tuvo un fuerte cruce con la periodista deportiva Sofía Martínez, quien logró destacar en el último tiempo debido a su amistosa relación con Lionel Messi. Antes de cruzarse con Sofía Martínez, Martín Bossi ya había logrado crear un ambiente de malestar en el estudio, el humorista llegó tarde al estudio debido a los ensayos para la obra que presentará en Mar del Plata esta temporada de verano y dejó plantados una hora al resto de los invitados, Sofía Martínez, Romina Pereira, Mariana Arias y Matías Vagnato. Tras su llegada la grabación se dio con total normalidad, hasta que todo explotó con una pregunta subida de tono de parte de Martín Bossi a Sofía Martínez sobre su relación. La periodista reaccionó a los gritos, y aunque el humorista debió pedirle disculpas, ambos pidieron a la producción que este momento no sea televisado. Por el momento no se sabe si será así o no, especialmente después del vapor rating que el ciclo de Andy Kuznetsov tuvo este fin de semana con la entrevista de Mirtha Legrand a Javier Miley.